Sí, mi nombre es Julio Alberto Dautista y yo pertenezco al grupo de Renovación Carismática y solamente quiero comentar una receta de hace muchos tiempos en México se acostumbra cuando la gente se enferma de la garganta o de la tos, de gripa se acostumbra a hacer un té de limón y eso lo cocen en un sartén lo ponen en la estufa con un poco de agua y cocen los limones y parten los limones a la mitad y los echan adentro del sartén y esperan hasta que se coza totalmente todos los limones y después se los sirven en un vaso y se los toman y se sana Muchas gracias Julio